Hola, soy la doctora María del Roble Chávez Valdés, miembro fundador del Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicoterapia Gestal Fritz-Pierce, que hoy estamos cumpliendo 40 años, 40 años de investigación, de entrenamiento. He estado participando como formadora de terapeutas y bueno, estamos gozosos de estar celebrando 40 años, de estar formando a la comunidad terapéutica en diferentes planteles de la República Mexicana y también a nivel internacional, los directivos han estado trabajando en conjunto y bueno, pues me da muchísimo gusto celebrar con ustedes que estén participando en todos los eventos, en todas las conferencias, para que bueno, vengan a aprender cómo ir a tocar almas, cómo ir a tocar las emociones, cómo desarrollar. Me da muchísimo gusto, espero que sigan disfrutando de esta gran celebración y que puedan participar con nosotros en todos nuestros programas académicos, en todos nuestros programas de formación. Saludos a todos.